Agradezco a Cecilia su esfuerzo, su profesionalismo y tanta pasión al servicio de la belleza. Estamos celebrando. Diez años son muchos en la vida y en el pabellón. Artistas, obras, guiones, muestras, coleccionistas, patrocinantes, museos, galerías, curadores, típicos de arte, periodistas, autoridades, visitantes. Agradezco a Cecilia. Agradezco a Cecilia. Agradezco a Cecilia. Agradezco a Cecilia.